Pues bueno, desde IPJ queremos que esto no sea una ruptura, sino simplemente un paso más, la terminación del convenio que firmamos en el 2007 con el PSA. Sí queremos agradecerle a los compañeros del grupo lo que hemos aprendido de ello, tanto a Juan, como a Charo, como a Raúl. Ha sido un periodo enriquecedor donde hemos aprendido también lo que es la política institucional. Desde IPJ conocíamos la política de la calle, la política del corazón. Y sí es verdad que en estas próximas elecciones vamos a llevar la mezcla de las dos políticas, la política del corazón y la política institucional, que es una política de cabeza. Vamos a hacer una política desde la cabeza sin olvidar el corazón. Y sobre todo queremos recargar que no es una ruptura, sino es la terminación, entendemos que es la terminación del convenio que firmamos en el 2007 con el año.